Yo te recomiendo el Santa Teresa, pero no sé. Ya, el mío iba en el cuarto A. ¿Tienen secundaria también? No he ido. No, pero es de buscar. ¿Y aquí a mi gente? Pero no hay... ¿Te aseguro que el Rodolfo lo debe de conocer? Sí, sí, es conocido. Está lleno ya. Y quien sabe qué es lo que pasa, que parece que va a pasar a recorrer a la iglesia. Es que todo para el domingo se está en el lado de en septiembre. El colegio de acá va a pasar a ser fundación, así que va a ser gratis. Hay que empezar ahora a matricular los jóvenes chicos. ¿El de aquí, pero el Canadá? Ah, no, no. Nuestra señora de Carmen, ¿sí? Tiene para tres años más. Ah, ya. Que nos mandaron la comunicación en el otro día. Pero es muy buen colegio. ¿Tú tienes... Sí, mi hija va a ir. Bueno, sí, súper bueno. Sí, pero a mi nadie le gusta a Paula. Yo lo encuentro bueno, pero a la gente más, igual. La voy a cambiar a mi hija. Porque Paula es... Es buen colegio, pero es bueno que es muy exigente. Los niños no tienen vida. Pero bueno, es bueno, es bueno. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. En segundo básico. Más o menos hizo prekínder, kinder, primero y segundo básico. Porque había problemas de bullying en el curso y no hacían ni una cuestión. Habían cabruchicos más grandes que entraban a la sala a robarse las colaciones y las cosas adentro de la mochila de los niños y ni siquiera se preocupaban de eso. Es bueno, en parte educación es muy bueno, pero los cabruchicos y la conducta... Así, y no hacen nada. Así, y no hacen nada. Yo dije, a mí, 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 a mí. Sí. ¿En el cuarto base? ¿En el Australia no hay problema de bullying? No. No. Ahí no hay. Psicólogo... ¿En el Australia el doctor? ¿El doctor? ¿El judío? ¿Ah? ¿El judío? ¿El judío? ¿El Cristian? Me dijo cuando yo quedaba en mi hijo, tu hijo de la escuela... Qué bueno, qué buena, qué bueno... Le digo, yo, el auspicio tradicional. Sí, pues me dijo. ¡Uuuh! ¿Ahora en las cuentas? Sí. Mi hijo, yo sé que es capaz para la sala. Tiene un aire, no hay... Porque aquí hay buena conducta. Jugará un nuevo juego. Oye, ¿no? ¿Etwas? ¿El director y el pregunso? ¿Etwas? ¿Etwas? una cosa buena que buena yo también tuve el Rodolfo en el San Pedro si no había profesores ha habido una profesora de matemática que esta estaba ahora última que era buena muy buena profesora no, muy buena profesora si es más que en el área administrativa que es Penca pero los profesores al menos nunca tuve problemas con profesores ¿no tiene talla M? yo lo tengo pero en la casa no de cuerpo yo pensaba que quería el molde yo ya compré el talla M así que me he tenido que quedar sí o sí pero yo tengo el L ay que esto ve lindo lindo da que vuelve M es más grande ven es más grande es más grande es más grande L es M es M me confundo este es M ya vuelta ya que es M 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 ¡Gracias!